bienvenidos amigos del canal por fin puedo hacer este mensaje navideño con suscriptores e incluso con compañeros de youtube que ahora os pondré y es que el año pasado lo intenté pero solo una persona me mandó el vídeo y es que muchas muchos de mis seguidores pues por lo visto dicen que son mayores que no entienden de mandarlo por tele grande por correo electrónico entonces pues por más que lo pido no todos me lo pueden mandar así que nada son un poquito suscriptores y algunos compañeros de youtube pero que igualmente me han felicitado por por comentarios y pues no quería ser menos con vosotros no de sobre todo después de este año tan tan duro no que independientemente de que haya personas que tengamos la suerte de que no se nos haya ido nadie ni lo haya sufrido de cerca pero pero el ver al de al lado que está sufriendo verlo en la televisión que empiecen los informativos y veas bueno que hay gente que a día de hoy va a pasar la noche allí y seguramente pues habrá alguien el día 31 de diciembre para el 1 de enero y también mandar un mensaje de apoyo de ánimo sobre todo a los sanitarios a todo el cuerpo de policía de bomberos todos los que en esas fechas están tan malas en tan malas condiciones pues tienen que ayudarnos no así que nada felicitaron la fiesta espero que estéis bien que paséis estos días en familia con el respeto que nos piden respeto para ti respeto para el prójimo para la otra persona es decir que nos sentemos en una misma mesa las personas que nos vayamos a sentadas según las comunidades autónomas hayan dictaminado por grupo creo que es lo más sensato según he visto en las noticias que nos sentemos por grupo de familia es decir una familia que convive con otra familia que convive se reúnen y que digamos no estén pegados o entremezclados no que es la mejor forma de poder disfrutar de estas navidades sin tener que arriesgarnos demasiado bueno no me extiendo más os dejo con mis compañeros y con algunos suscriptores muchísimas gracias a todos los que habéis participado y espero que el año que viene pues seamos más y que yo lo pueda ver no y ustedes también así que nada amigos saludos a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube os dejo con los vídeos de los compañeros desde mi playa querida melenara aquí está desde canarias gata fría te desea una feliz navidad por los que se han ido por los que se quedan protégate y disfruta cada día más i hola queridísimo amigo compañero y hermano enrique garcía youtube gracias por permitirme estar en tu canal junto a todos estos compañeros de la plataforma y junto poder desear unas felices fiestas unas felices navidades a todos tus seguidores también parte de los míos y agradecerle que nos acompañen cada día cada uno de nuestros trabajos vídeos y contenidos desearos también un próspero y feliz comienzo de año 2021 porque estamos padeciendo un año este 2020 que queda atrás un tanto atípico por esto de la pandemia y esperemos que este venidero el 21 sea muchísimo mejor y podamos disfrutar besarnos abrazarnos y poder tener cariñitos con las personas que deseamos y queremos ahora sí y totalmente en serio que seáis tremendamente felices muchísimas gracias y felices fiestas felices fiestas somos escapadas bloggers seguidores del canal de enrique garcía youtube y queremos felicitar las fiestas tanto a él como a sus seguidores deseando lo mejor para este 2021 que esperemos por fin que sea bueno ya por fin y nada disfrutar de las fiestas de la familia juntar lo menos posible a ver si acaba esto y nada felices fiestas auguramos que este canal llegará a los 20.000 suscriptores el próximo año tú que dices que sí o que no como yo creo que va a llegar ya porque ya está cada día subiendo 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 felices fiestas a petición de enrique garcía voy a hacer este vídeo como espero que haya muchísimos vídeos para el canal para desearos felices fiestas feliz navidad por este año nuevo y sobre todo que os cuidéis que tengáis cuidado ahora con el cobit que se pueden hacer cosas pero con prudencia porque me gusta el canal de enrique porque sigo el canal de enrique aunque últimamente estoy más liado que la pata de un romano a pesar de que es un contenido que habitualmente no suelo ver pues básicamente por dos razones porque es un contenido blanco se pueden decir lo mismo de mil formas distintas pero puedes hacerlo dos respetuosamente que es lo que él hace y yo aplaudo y bueno eso es todo creo que nos dio un minuto simplemente recordaros que si tenéis una cuenta de youtube tenéis un canal de youtube y sois youtubers usadlo aunque sea una vez chao chao buenos días chicos o buenas tardes no sé cuándo veréis este vídeo pero lo que quiero deciros es que habéis sido como una familia para mí una familia más ha sido increíble pasar este año vuestro lado gracias por todo el apoyo tanto donde mis compañeros y amigos dariol silvia enrique lao y michael israel samuel todos y también tanto a los suscriptores que habéis sido maravillosos os deseo una feliz navidad y espero que pasemos otro año más 2021 dentro de lo que cabe muy bueno como ha sido 2020 gracias a todos por todo y felices fiestas y que tengáis muy feliz navidad y que os lo paséis muy bien con familia y un besazo enorme pasarellos de carne como os trata la vida juan de full me llamo víctor mi canal de youtube escalar y en sí decirle a enrique que muchas gracias por dejarme participar nuevamente en uno de sus vídeos para su canal muchas gracias como siempre te digo me ha dado un apoyo enorme todo este tiempo y nada decir a todos suscriptores y a su familia que pasen una feliz navidad una felices fiestas y sobre todo tener mucho cuidado con los tiempos que corren así que que os digo que desde gran canaria os mando todos un abrazo enorme sed cautos en esta época en esta época tan difícil esperemos que el año que viene sea mucho mejor pero demasiado mejor que éste así que nada un saludo a todos feliz navidad muy buenas enrique muy buenas espectadores del canal de rique garcía youtube aquí estoy una vez más en tu canal con un gripazo eso sí tremendo preparando el especial de nochebuena que sales tú ya lo sabes y con muchas ganas de felicitar las fiestas la navidad y desearos un feliz 2021 porque después de este año tan horrible que hemos vivido cualquier cosa va a ser mejor no yo creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos sacar todas las energías positivas que nos quede y yo creo que este 2021 promete mucho y bastante y de verdad gracias enrique por ser como eres por tu constancia por tu trabajo y por sobre todo dar un ejemplo en youtube de cómo hay que hacer las cosas con constancia y poco a poco un beso para todos chao hola a todos los suscriptores y suscriptoras de enrique garcía youtube muchas gracias por estar aquí en el canal de mi amigo enrique espero que lo paséis muy bien estas fiestas desearos un feliz año nuevo una feliz navidad y deciros pues eso que muchas gracias que espero que estéis ahí apoyándolo siempre y pues si queréis suscribirse también a mi canal Israelistories os mando un saludo y ahí nos vemos gracias gracias a todos y sobre todo con precaución mucha precaución y muchas muchas fuerzas para todas las familias que han perdido un ser querido gracias y ánimo gracias por ver el video gracias y